La vida en Relaciones Públicas en Ibiza es no parar. Hay a veces cuatro o cinco eventos cada día y es un poco agotado. Este es un evento muy especial porque pretenden que se haga también cada año. Aquí hay una señora muy importante. Bueno, estás bestial como siempre, negro y verdes. Como siempre, llevas botines con tacones, las papas planas ya nunca te las pones. El glamour de Ibiza está generalmente en toda la isla. Yo creo que es una isla que ya de por sí aterrizas y sientes ese lujo, ¿no? Tienen esa parte del glamour. Por eso atrae al final a las personas más importantes a nivel mundial. Mira una moderna, mira una moderna, mira una moderna, mira una moderna. A Rosa Clara. Por lo menos me da la paz absoluta para descansar y poder luego seguir. ¿Qué semana estás tranquilo? Que te llamaré para ir a cenar. Ah, pues probamos. Te voy a llevar a una disco exclusiva. ¿Qué te enamoró de Ibiza? Ah, me estoy confondo en español. No me entiendo en español. Llevas 40 años de Ibiza y solo sabes decir café. Hace 28 años que viene, pues le encantan tanto las discotecas y el mundo de la noche que vino aquí fascinada por el mundo de la noche y de las discotecas. Después de la separación del famosísimo DJ y su ex marido, David Guetta, ahora ella empieza a hacer por su cuenta eventos. ¡Mua! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡Pasión total y absoluta! Esa gelvis que no sabes lo que es la experiencia. Parecen los boxers de Fórmula 1. ¡Es peor! Esos son caracoles. ¡Es la gelvis gang! ¡Gelvis gang! ¡Dirty brain! Yo me da igual que salga en Madrid, en Nueva York, en Ibiza. Yo me traje a un desfile de Ceresa. Siempre va a ser el mejor. ¿Tú sabes que yo nunca he sido una chica muy de Ibiza? Creo que es la segunda vez en mi vida que vengo. ¡Ay, Ibiza! Se están riendo de mí, ¿no? ¿Tienes tu marido, Magdalena? Sí. ¿Te imaginas? Soy un tío random. Que ha aparecido aquí a hacer la entrevista. Estaría muy bien. No me he montado en un yate todavía. Ya me tocará. Mañana, mañana. Mañana vamos al parquito. Mañana. ¿Dónde os vais? Vamos a ir a Formentera a comer y a bañarnos en diferentes calitas y a saltar haciendo el Angel. ¡Gracias!